El Frente de Villarreal se viene Susana Jiménez, Mario Pergolini Bailando Bailando El reggaetón Música Vamos Arriba, suba, arriba, Mario Vamos, Mario Es imposible de tenerla Y es la mejor Y hay inclusión La usadora, usadora, usadora Dígase a la gente Encontré en mi turno Hace calor El aliento subiendo el dedo Vamos a abrir el sol Hace calor El aliento subiendo el dedo Se siente, se siente Caliente Mujeres teniendo vueltas y mal Yo la llamo y la caí En el que me desay Vamos a tocarla en el barrio No me quedo con la calidad y traje Por todo el líder yo le he dado De controlar la garganta En el negocio se trata De que le den más plata Se conoce a melec Yo he aprendido a ponerse No me lo sé teniendo No quieres decir Tengo la idea de que yo quería un camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!